Hola chicos, la mujer del futuro. Mujeres, la mejor inversión es educarte. ¿Cómo ser una mujer productiva? Educándose. Educándose. Definitivamente y por todos los lados no encuentro otra manera para que tú seas una mujer productiva. Requisito número uno de la mujer productiva, educarte. Bueno mujeres, vamos a trabajar. Hoy es el día, muchachos, ya llevamos 18 días de este maravilloso reto, donde estamos aprendiendo a ser unas mujeres creativas, unas mujeres productivas. Y ayer estábamos precisamente hablando, quiero darles un resumencito de lo que fue la clase de ayer. Denme un segundito, abro este taller de ayer. Les cuento que toda esta información está en el blog, así que las invito a que vayan al blog, descarguen la guía, entren y puedan realmente educarse. Esta es una educación que es necesaria para poder nosotros ser unas mujeres productivas. Entonces, voy a hacer un resumen pequeño del día de ayer, donde nosotros hablamos, la perfección es la suma de los errores. Ese fue el trabajo. ¿Cómo se llama un mensaje? Oh my God, me entró aquí. Ese fue el trabajo que hicimos, que hablamos nosotros ayer. Sí, aquí estamos en vivo. Sí, hola, ¿cómo estás? Qué gusto. Bienvenidas a todas las que están ingresando. Por favor, me puedes decir hola, ¿desde dónde nos estás viendo? Hola, ¿cómo estás? Estamos aquí en vivo. Sí, es correcto. Listo. Gracias, mujeres hermosas, por estar acá en vivo y en directo. Sí, denme un segundito, que las estoy saludando. Hola, Ari, ¿cómo estás? Hola, Isadora. Hola, Ana. Hola, hola a todas ustedes. Bueno, después de este corto saludo, vamos a hola. 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 Ok. Entonces, dijimos que vamos a leer, vamos a leer el blog del día de ayer, para que, si no lo has leído, te invito a que entres. De todas maneras, hoy, hoy, obviamente, lo estamos, lo estamos leyendo y... No me sale, porque, no sé. Ok, ahora sí. Ya, ya me salió. Ok. Bueno, vamos a hacer un resumen del día de ayer. Si no estuviste ayer, por favor. La perfección... Hola, Raiza, ¿cómo estás? Vamos a hacer un resumen pequeñito del día de ayer. La perfección es la suma de pequeños errores. No te paralices por quererla. Ese fue el tema que hablamos nosotros ayer. Quiero que sepas que todos tenemos que buscar, todos buscamos la perfección, pero la perfección no la podemos alcanzar, porque cada vez estamos en un constante evolución. Entonces, no tenemos que buscar tanto la perfección, puedes equivocarte y corregir hasta lograrlo. Mujer del futuro, sabes que eres una mujer cuántica, mujer, usted es una mujer cuántica, te puedes ver desde la nave. Yo quisiera que tú pudieras entender ese concepto, yo quisiera que tú pudieras entender ese concepto que de pronto para mí de tanto repetir y repetir la mujer cuántica, y hoy quiero hablarte un poquito de eso, pero déjame, te leo primero y después te hablo del tema, ¿ok? Mira, mujer del futuro, sabes que eres una mujer cuántica, que estás en la nave cuántica, más aún te puedes ver desde el futuro. Yo, yo como escritora, me veo desde el futuro, y este libro lo escribí en el pasado, y hoy estoy viendo que la clave uno de un libro que leí en el pasado es el pensamiento. Y entonces, yo soy la mujer del futuro de esta mujer que está en el pasado y que escribió este libro. Así funciona. Y es, soy una mujer cuántica. En estos días había un comentario que me hicieron en YouTube y me colocaron, ¿qué idiote es? Pones la palabra cuántica solo por acomodarla, y déjame decirte, no sé si estarás viendo este taller, o si estarás viendo esto, pero yo cuando coloco la mujer cuántica, la mujer del futuro, es porque yo soy la mujer del futuro de esta que escribió este libro. Entonces, antes de que el libro estuviera hecho, yo ya lo tenía en mi mente, yo ya lo tenía, yo ya tenía el mapa, y por eso tengo este mapa, y este otro mapa, y este otro mapa, y este otro mapa, y yo he visto que sí funciona ser la mujer cuántica. Por eso soy cuántica, porque creo en la imaginación y en ese poder de crear. Entonces, esa era la parte que te quería explicar. No es que me dio por hablar de cuántico, no. Es que la imaginación es cuántica. Tú tienes una imaginación, y en esa imaginación tú existes en el futuro, como yo existo hoy en este libro que se escribió en el pasado. Entonces, me gustaría que me dijeras si te quedó clara esa parte. Ahora, yo me puedo ver, y tengo también otra mujer de 60 años que está en el futuro, dándome instrucciones de cómo hoy tengo que actuar y hacer las cosas para cuando yo tenga 60 años. Cada una de nosotras tiene una mujer del futuro. Hola, Raiza, ¿cómo estás? Entonces, la mujer cuántica que está en la nave cuántica no es una nave física, es una nave imaginaria. No es que llega la nave aquí físicamente, no. Es una nave imaginaria, porque si yo puedo cerrar mis ojos e imaginarme de 60 años, tú puedes cerrar tus ojos e imaginarte de 40. Tú puedes cerrar tus ojos e imaginarte de 35. Entonces, esa nave cuántica, más aún, te puedes ver desde el futuro. Dicho de otra manera, la nave cuántica es como esa guía, es ese mapa mental, es como un GPS. Yo, por ejemplo, tengo un GPS, es aquí está la dirección, New Jersey, y yo estoy acá. Entonces, el GPS es que dice cuál es el camino que tengo que tomar para llegar ahí. Ese, ese es ese mapa mental. Y cuando estoy desde la nave, puedo verlo porque estoy arriba, como el satélite que sabe para dónde vamos, pero que en el momento vamos manejando el carro. Pero hay una guía, hay un GPS, y es la mujer del futuro, la que está aquí arriba, dándonos las instrucciones por dónde tenemos que atravesar. Entonces, cuando hablo de la gallina, porque a veces la gente se ofende y me dicen, ay, usted, ¿por qué me nos dijo gallinas? Y no es que yo le haya dicho gallina. No solo eso, sino que también te puedes ver desde la nave cuántica, y lo que yo estoy diciendo es que como, pues una forma de hablar como si esto fuera un gallinero. Porque en el gallinero estamos en la tierra, y la nave está aquí arriba, es la que ve el satélite, es el que ve el camino por dónde vas a andar. Y la gallinita está aquí comiéndose el maíz, pero es una manera, como una metáfora, de poder hablar y explicarte cómo es que funciona la mente. Ok, no tomen esto personal, por favor, porque a veces me pasa de eso. Ahora, cuando hablo de gallinero, entonces el gallinero, entonces piensa, oh, en el corral de la casa, ah, en la oficina. Por ejemplo, esto para mí es un gallinero, ¿sí? Este es el gallinero que yo tengo, este es el espacio donde yo estoy. Entonces puede ser la oficina, puede ser el pueblo donde vives, puede ser la ciudad donde vives, en fin. Es el sitio donde te sientas que estás acorralada, que estás siendo prisionera sin alas. Porque una gallina es un ave de corto vuelo y sus alas no pueden ir más lejos, sino de ese espacio. Y no tienen sino un solo gallo para poder que las preñe a todas y poner huevos. Entonces, es muy significativo lo del gallinero. De ese tema quiero hablar después. Tema del gallinero. Tema del gallinero. ¿Quieren chisme de la gallina? Si me dicen chisme de la gallina, les cuento el chisme de la gallina y del gallo. Y si no, no se los cuento. Chisme. Colóquenme. Chisme del gallo. Chisme. Chisme marimelda. Chisme. Chisme del gallo. Y la gallina. Ah, pero me lo tienen que escribir, si no, no se los cuento. Miren a ver, miren a ver, miren a ver. Estoy esperando que me lo escriban. Y si no, me va a tocar seguir leyendo. Bueno, ¿a ustedes les gusta que yo les lea, sí o no? Bueno. Entonces. Mira. Como te sientes acorralada, como te sientes prisionera, sin alas, como una gallina, entonces no puedes lograr tus objetivos, ni puedes lograr tus sueños, ni logras nada. Dado que piensas que tienes que hacer las cosas de manera perfecta, y no es así. Y vuelvo, insisto, no es así. Bueno. Entonces, esta expresión del gallinero es un ejemplo que utilizo para poderme expresar, y es muy personal. Por favor, no lo tomen personal. No les estoy diciendo que sean unas gallinas, ni les estoy diciendo. No, es una forma, porque acuérdate que el cerebro aprende por metáforas, aprende por moralejas, aprende por historias. Entonces, es la manera que tengo para que tú puedas aprender. Por un lado, estás como bregando a saber, tratando de saber cómo llegar acá. Pero sin un GPS, sin una guía, es muy difícil, y te pierdes. Y pierdes tiempo, y pierdes muchas cosas, y entonces es ahí donde la mejor inversión es educarte. ¿Por qué? Porque cuando yo te entrego este libro, tú sabes todo el tiempo que yo he gastado en escribir este libro. En perfeccionarlo, en arreglar, mira, antes este libro lo hice de esta manera, sin esto. Luego me di cuenta que los libros se ponían en un estante, y me di cuenta que me quedó faltando este lomo, que me quedó faltando el título. Antes yo no sabía que los libros llevaban una portada atrás. Ahora ya sé. Entonces, la mejor inversión es educarte, es invertir en ti. A veces hay gente que no quiere gastar dinero, que todo lo quieren gratis, que les cuesta invertir dinero para poder saber. Y lo que hacen es perder el tiempo, porque es como que no tienen el GPS, no tienen la nave. Y sin GPS quedas en el gallinero sin saber dónde va a llegar, porque el GPS está aquí arriba, y sabe exactamente si volteas a la derecha, a la izquierda, y vas directo al camino donde tienes que llegar. Por eso la mejor inversión es educarte, porque cuando te educas, tú tienes un GPS, tienes una estructura, tienes una guía en poder. Y aquí está, aquí está la guía. ¿Cómo hago para sentir la presencia de Dios? No puedes excluir a Dios del todo. Tú eres la tierra prometida y estás aquí con la afinidad de crear una nueva tierra para dejar atrás las viejas energías y comenzar con unas nuevas como la del amor, la abundancia, la salud, la felicidad, y sobre todo la del saber que la abundancia es el amor de Dios en el corazón. Ah, esa es la guía, sí, porque a veces creemos que nos podemos ir solas, y no es así. Entonces, vamos a ir aprendiendo que, así como la educación en los nuevos, muchachas, así mismo, miren, la educación, nuevos avances científicos, nuevos avances tecnológicos, es que esto va a pasos agigantados, esto va en una velocidad que la verdad, a veces digo yo, Dios mío, ¿qué es esto?, ¿qué es esta velocidad?, la tecnología, ¿qué es esto de inteligencia artificial? Y nosotras todavía llorando, y la inteligencia artificial, inteligencia artificial, nos está ganando. ¿Por qué?, ¿por qué?, porque no estamos dispuestos a invertir en educación, en educación de las nuevas tecnologías, y yo escribo tecnologías cuánticas, yo escribo para reprogramar tu ADN cuántico, pero no estás dispuesta a invertir tiempo en leerte un libro, y no es una palabra cuántica que me dio por ponerle la palabra cuántico, no, no es una, no es algo que a mí se me ocurrió, es una realidad de ese mundo cuántico, y aprovechando las leyes de la física cuántica, la que nos hace eso. Entonces, mujeres, uno de los factores, lo hablamos ayer, uno de los factores que más afecta la productividad es la parálisis. Otro factor que afecta la productividad es el que no estás dispuesta, dispuesta a invertir. No estás dispuesto a invertir dinero, y la mejor inversión es educarte. Entonces, tenemos que tener, mira, ¿sabes qué te roba la creatividad? El estar, no quieres pagar, no quieres pagar un coaching, no quieres pagar una mentoría, no quieres invertir en publicidad, no quieres invertir en herramientas, no quieres hacer ninguna inversión, no quieres educarte en lo nuevo, todo es nuevo. Entonces, ¿en qué pierdes tu tiempo? En el gallinero. O sea, si ya hay un GPS, para que yo, porque yo estoy perdida acá, porque estoy perdida en este punto. Si hay un GPS, si hay una tecnología que me está diciendo por dónde hago la derecha, la izquierda, y cuál es el mejor tiempo, porque por el otro lado hay un tráfico, porque por el otro lado hay una calle cerrada que la están reparando, porque por el otro lado hay un policía, porque por el otro lado hay una, hay un carro que está detenido y cerraron la puerta. Eso quiere decir, ese GPS es necesario, y ese GPS, la mejor inversión es educarte. Mujeres, hola, hola, ya tomando nota. Exactamente, Ariane, es que la mejor inversión es educarte. No podemos, tenemos que invertir en comprar libros. Mira, yo ahora hablaba con alguien que le estoy haciendo coach con Juanita, y me decía, Marí Melda, yo amo comprar. Y yo, ¿en serio? Y me decía, se me hace agua la boca. Uy, me compré el libro y me lo estoy leyendo. Y tan chévere. Y entonces abrimos el libro y leímos una parte que nos encantó y me dice, mira, mira lo que acabaste de leer, que ya no sé ni qué parte fue. La mujer del futuro se comunica contigo a través de las sincronicidades de la rutina diaria. Mujeres, la mujer del futuro está todo el día hablando tía, tía, ahí, ahí. Yo soy la mujer del futuro de este libro. Yo se lo dicté a ella. Yo se lo dicté y le dije, mire, escriba esto, escriba esto, escriba esto. con Dios por delante. Porque Dios es eterno. Ay, es que esa frase me encantó. Déjenme un segundito que esa va hoy. Esa va hoy. Esa frase me encantó. Miren, la mejor inversión es educarte. Significa, educarte, significa servir a Dios. Significa entrenar el cerebro y estar preparados para hacer el bien. Si me escuchó lo que le estoy leyendo. Miren qué belleza. De ese modo, los servidores de Dios, yo soy una servidora de Dios. Yo soy una servidora de Dios. Y él me está diciendo, de ese modo, los servidores de Dios estarán completamente entrenados entrenados y preparados para hacer el bien. La mejor inversión es educarte. ¿Para qué? Para que nosotros estemos preparados. Ay, Dios mío, ¿cómo hago yo? Mira, para que nosotros, para que estés preparada entrenada y completamente y completamente entrenada para hacer el bien. Atentamente, Dios. Mira, servir a Dios, servir a Dios. Él es hermoso, yo lo amo, él es, el arma uno rompecabezas todos especiales. Servir a Dios significa entrenar el cerebro a través de la educación. Él me lo está dictando. Escúcheme, eso me es un dictado. Servir a Dios significa entrenar el cerebro a través de la educación y estar preparados para hacer el bien. Eso, eso es lo que hace, lo que hace mi bello y hermoso Dios. Ay, a mí me encanta, yo lo amo. Eh, sí señora, exactamente. Todas las escrituras es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redirgir, para corregir, para instruir en justicia. Sí señorita, así es. Me encanta lo que escribiste. Exactamente. Así mismo es. bueno, bueno, espero que esto les haya servido para el día de hoy. Muchas gracias, mañana nos vemos, terminamos este día, vamos a continuar, mañana, recuerden que hoy es el día número 18, y mañana vamos a hablar de no te dejes robar tu creatividad por la búsqueda de la perfección. ese va a ser el tema del día de mañana, y nos vemos a las 11, 11. Chao, recuerda por favor antes de que se me pase, tengo tantas cosas, del taller que vamos a hacer online, para que te registres acá, dame un segundito, te voy a poner el registro, este es gratis, al menos está dispuesta a invertir tiempo, que tienes que estar dispuesta a invertir, la mejor inversión es educarte, ya sea en tiempo, ya sea en tiempo, o en dinero, pero tienes que educarte, listo, ahí te paso el link, para que te registres, dedica tiempo a educarte, ahí está, listo, bueno mujeres, nos vemos mañana con la ayuda de Dios, chao, cuando haga el blog, se los paso, por favor, no tienen excusas para no educarse, en este momento la educación es de tiempo, tiempo, saca tiempo para educarte, porque somos servidoras de Dios, y los servidores de Dios tenemos que estar preparados para hacer el bien, mujeres, chao.